Es un día simbólico. Junto al triste recuerdo de la madrugada en que partió su padre hacia la eternidad, Mercedes siente la emoción de ser la hija de Francisco del Sol, uno de los hombres que aquel 5 de septiembre de 1957, al sofocar la sublevación armada popular de marinos y civiles, fuera asesinado por soldados de la tiranía de Fulgencio Batista. Ese día del 5, un soporturero de al lado de mi casa nos trajo un anillo, incluso jugándose la vida, y se lo llevó mi mamá. Yo cumplía 8 años. Aquellos momentos, imagínate, nunca se borran, aunque hayan transcurrido 65 años. Ahora la hija del enfermero que laboraba en el Distrito Naval del Sur de Cayo Loco, primer enclave en sublevarse, fue reconocida con el sello aniversario 65 de la gesta, que por única vez se concedió a igual número de personalidades, trabajadores de todos los sectores de la economía y la sociedad, instituciones y empresas. Que hoy, a los 65 años de esa fecha, yo reciba esta medalla por mi labor como trabajadora, como profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, es un doble orgullo. Y es un homenaje más que le rindo a mi padre. Fue a propuesta del Buró Provincial del Partido, que se instituyó el reconocimiento, que en esta ocasión, excepcional, entregaron la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, Maridé Fernández López, y el gobernador Alexandre Corona Quintero, y que recibiera con especial orgullo la hija de uno de los héroes de aquella epopeya de septiembre. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.